¿Cómo viste? ¿Cómo suena? El 3, 2, 1 Hermano, esto se trata de improvisar Yo también podría tirarme y argumentar Pero esto es free y querís que ir de igual a igual Entonces te espero en FMS Internacional Pa' que si en FMS no estáis porque sabís por qué Porque te emigáis, te enojáis con los caudos y te retiráis Que va compañero, este o del 2018 La Araucaria está hallando raíz en Estación Mapocho En Estación Mapocho, pero que me hablen tupideces Si yo fui, me retiré de FMS Porque sé que hay competencias que no me merecen No voy a dejar que me pisoteen dos veces No voy a dejar que me pisoteen dos veces Pero después poní historia, llorando por los jueces De FMS compañero, vos te retiraste Delirán personales, te atrapaste y te fuiste, cagaste Te atrapaste y te fuiste, cagaste Yo dijo que se atrapó, pero vos sí te atrapaste Hazte cargo de tu propia porquería Ahora quien le está mandando un saludo a su tía Un saludo a mi tía Yeah, 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 yeah ¿Qué me dice? ¿Qué vas a hacer? Muchas veces me he trabado compañero, he bailado con la fea Me he tratado mal, me he tratado como un saco de hueá Pero no me intimida ninguna de tus ideas La idea es caer sin levantarse todas las veces que sea Todas las veces que sea, eso es lo que está pasando Me caí y me levanté Ahora estoy en el mejor rango El bailo con la fea, eso es lo que está contando Puta que va a la cueva Teorema sigue bailando Teorema sigue bailando Yeah, yeah, yeah Y regresamos de Obviamente que el teorema sigue bailando Pero encima de tu tumba con un tumba sonando Obvio que Teorema sigue bailando Yo soy como Inver, el paso que estoy sacando Tú eres como Inver, el paso que está sacando Pero la diferencia, no me callo ni cagando Eso es lo que pasa Él le sacó el baile Y lo que era, está el compañerito del caixa Soy compañero del caixa Pero ahora lo humillo Hago flexiones y si quiero más rodillos Compañero, con esto lo humillo Dime quién soy La carrera de Pepe Grillo La carrera de Pepe Grillo Hago flexiones así de sencillo Hermano, que básica tu rima Ni la teorema Así me culeo a tu mina Así me culeo a tu mina Así va a representar en España y en Argentina Oye Pepe, yo te vencí Las flexiones con una mano se hacen así Se hacen así, hermano, se trata de improvisar Esto se trata de rap y se trata de rapear Pero bueno, yo ya le di la clase Empieza a hacer eso porque no puede con sus frases Compañero, pero vos hablaste de Julián De mi mina y de que hueá Que se la iba a ir a probasar Compañero, ahora te voy a intencionar Hago flexiones mientras lo hago reflexionar ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!